Es una locura estar tan cerca de ti Y yo me muero por ti, quiero saciarme de ti Ella se mueve, mueve, sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Ella se mueve, mueve Ella se envuelve y quiere, pide más, pide más A ella la criaron con que la vista Dime si está lista, y su tiempo es solita Dime si está lista Esto se abre pa' otra mami, pega la cola Es un golpe bajo de espalda, es impresionante Como te viste, mola, se vende mejor que toa Ahora ponte rey, que te voy a dar con toa La truca, chica, ponte bruta Que esto es lo nuestro, oye, no tiene excusa Ay, ay, que esto es pa' ti Es que a mí me gusta rojo, soy un fresco así Dime si está full, yo estoy cool A mí no es que me importe Pela, si no pela, vamos a darte la pela Esto se lo merece porque está bien buena Y yo me muero por ti Quiero sacarme de ti Oh no, no Ella se mueve, mueve Sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Pide más, pide más Soy un movimiento en mesita Como el talentamiento global Pues ven y hazme suspirar No sé tú, pero presiento que me llevas en un viaje al bar Así que báilalo conmigo, mujer Hey, mami, perria, me salva Es que me encanta Como te quiero, es el trae modelaje Y te lo he dicho, que a eso soy adicto Ahora gásate conmigo y envía el cuarto piso Es una locura Estar tan cerca de ti Tan cerca Y yo me muero por ti Quiero sacarme de ti Oh no, no Ella se mueve, mueve Sigue tentándome Ella se envuelve y quiere Para, 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 para Ella se mueve, mueve Uh, uh, uh Ella se mueve y quiere Pide más, pide más Sí, sí, sí Del futuro Magique, no Grandinona, loca La Dios Magique, no Del futuro Destiny, Mr. Green Y el Jack Nosotros somos el futuro Live Music Dice lo chino Opera record Dice el record Grandinota Grandinota, loca Grandinota, loca Charlie Headknock Dice así Black, black, black Inservense del medio Que van por la autocrizca La fama Demasiado De muy enmanda Astacio Estos son los que son Nato, dile No hay más nada que decir Opera record Van que nada Que el futuro La mássela Magant陀 Maiscoming Máscoming Máscoming Más willkommen Máscam